Bueno mis parceritos, aquí en el rodadero, bueno aquí estoy con un compañero que es una de las personas que más me ha dado la mano, me ha apoyado aquí mientras yo llegué aquí al rodadero él por nombre le dicen por cariño Bam Bam, pero él les va a explicar su nombre y yo le voy a pedir a él que nos dé una explicación cuáles son las necesidades que se pueden crear aquí y que le hace falta aquí a nuestro RT en el rodadero en Gaira, el rodadero Magdalena Bam Bam, es todo suyo Hola, buenos días, nombre es Alexander Flores Bueno la necesidad que tenemos aquí en Primero es una casa, no necesitamos un líder necesitamos una casa la cual nos sirva y nos facilite rápido la solución de problemas que se nos presentan diariamente a todos los RT aquí en Magdalena también, no sé, un poquito más de apoyo los recargos, nuestros recargos son de 800 y 2000 pesos cuando en otras ciudades son de 4000 y de 6000 pesos por un sereno suave lo que pedimos es que simplemente nos ayuden con la casa, que nos pongan una casa aquí porque nosotros no tenemos, si tenemos un apoyo mínimo pero no tenemos un apoyo concreto cuando algún RT le queda una deuda y tú vas y haces la devolución, tienes que esperarte hasta 7, 8 días para que te hagan la devolución del dinero entonces es dinero de nosotros, no dinero de la aplicación que tú estás trabajando, entonces nos está costando mucho y por eso estamos pidiendo que nos den una casa de RAPI bueno, se fían, estas son mis experiencias en RAPI espero que esto lo escuche la gente de Soporte porque de verdad, aquí no hay una casa donde ellos puedan entregar las devoluciones o tengan sus problemas con su factura, etcétera, etcétera es muy importante esto este es mi recorrido, tutoriales del GOCHO de Seuruco les cuento, muchas saludos a todos los RAPITENDEROS desde Santa Marta del Rodadero y para mis amigos de Soporte bendiciones, bendiciones el GOCHO de Seuruco chao, chao